Áreas como Cavason, Banning, fueron las más impactadas por los fuertes vientos durante esta mañana. El tráfico no sufrió afortunadamente mayores interrupciones, pero sí se presentó por lo menos un accidente. No se ha confirmado si fue precisamente por las condiciones extremas por conducir en esta zona. Van Spring sintió también los estragos del viento y conductores de camiones manifestaron que fue un reto transitar. Y a esta hora precisamente monitoreamos el viento, la situación actual a esta hora, vientos futuros en la región. En estos momentos con intensidad en ciudades como Thousand Pumps, en Desert Hot Springs superan las 16 millas por hora. Toda esta zona de Yacca Valley está bastante afectada y también en Banning donde superan las 20 millas por hora. Lo voy a tener un informe más completo en nuestro segmento del clima.